...el Seguro Social porque es un paciente que ellos en la Ciudad de León lo captaron. Es un paciente que tiene 54 años y tiene otras comorbilidades, no voy a dar más datos personales, pero sí fue en la Ciudad de León estudiado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se envía la muestra al Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica y ellos nos confirman al Estado, a la Secretaría de Salud y al IMSS, que tenemos el primer caso. Se han estudiado sus contactos, no tenemos más casos confirmados. Tenemos dos casos más probables por el momento, que también están en estudio. No tienen riesgo de muerte, hay que decirlo. Estamos dando un seguimiento muy puntual a su evolución, pero ya tenemos el primer caso confirmado de viruela símica en un masculino de la quinta década de la vida en el Estado de Guanajuato. ¿Tiene antecedentes de viaje a esta persona? Sí, por ahí es lo que estamos ahorita investigando. Yo necesito tener completamente el estudio epidemiológico del caso. Sí, no parece ser un caso autóctono, sino importado en relación a los viajes que hizo este paciente. ¿El estado de salud de este paciente? Bien, recuperándose, dos semanas de evolución y bien, la verdad es que vamos. No, 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 no. Gracias.